Vamos a ver Ustedes dan una matriz que es A 2 menos 1 AB Dice, calcula IB sabiendo que A cuadrado es 5 menos 2 menos 2 es 1 A por A, que es A cuadrado, sería 2 menos 1, AB por 2 menos 1, AB tiene que ser 5 menos 2, menos 2, 1 Y opero, esto sería 2 por 2, 4 4 menos A 4 menos A 2 por menos 1, menos 2 menos 2, menos B A por 2, 2A más AB Y A por menos 1, menos A Y B por B, B cuadrado Y eso tiene que ser 5 menos 2, menos 2 es 1 Yo cojo estas dos que parecen más fáciles 4 menos A igual a 5 Tanto A tiene que valer menos 1 Y menos 2 menos B igual a menos 2 B tiene que valer 0 Y ahora compruebo si se cumple 2 por A, menos 2 más menos 1 por 0 0, menos 2, menos 2 Está bien Y aquí sería menos menos 1, 1 más 0 al cuadrado, 1 Está bien Se cumple Y si no te da lo mismo, está mal No puede ser Es simétrica, sí Porque si yo hago la transpuesta de esta Que sería 5 menos 2 Puesto en columna Menos 2, 1 Puesto en columna Me da lo mismo La misma matriz Entonces es simétrica Gracias